Una persona fue encontrada sin vida este miércoles en las inmediaciones de la comunidad El Pájaro Bobo. El cuerpo estaba cerca de un sembradío. Dicen que el cuerpo al parecer presentaba heridas de bala provocadas presuntamente por arma de fuego. Fueron los mismos habitantes de la comunidad Pájaro Bobo quienes realizaron el reporte en 911 alrededor de las 8 de la mañana. Elementos de la Policía Municipal de Dolores Hidalgo se trasladaron a atender dicho reporte y verificar la veracidad de la información. Los oficiales llegaron hasta un campo de siembra y detrás de unos mezquites cerca del pozo de agua seco estaba el cuerpo de la persona. No se sabe hasta el momento si era un hombre o una mujer pues nadie de los alrededores sabía nada y las autoridades no han emitido información al respecto. Fue así que también los uniformados confirmaron la existencia de una camioneta abandonada que estaba cerca del lugar de los hechos donde se encontraba el hombre sin vida y que a simple vista presentaba por lo menos un impacto de bala en el parabrisas. La camioneta era una Nissan Frontier doble cabina en color azul con placas de la UDC. Corroborando que la víctima no tenía signos de vida, se acordonó la zona donde peritos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado reunieron las pruebas pertinentes para abrir una carpeta de investigación que ayude a esclarecer cómo ocurrieron los hechos y finalmente el cuerpo fue levantado por personal de médico forense y llevado a realizarle la necropsia de rigor. El cierre de esta nota, hasta el momento el oxiso se encuentra en calidad de desconocido. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Regina Luna.